vamos a ver acá y que lo que está chicos sea bienvenido a este nuevo vídeo para este canal estamos aportando lo que son 5 millones pero vamos a hablar el paso porque después se entera y no me deja ganar no me deja ganar después luego vamos ahora a ir avanzando todas las fichas que saquemos desde el inicio hasta este lado creo que esta partida va a ser mía porque saben por qué porque estoy usando un método que me funciona como al cien por ciento pero nada vamos a ver cómo esto es máquina quien sabe que pueda pasar aquí llamaron pasar me mató doble 531 que hay como nítido chicos vamos a pasar entonces esta ficha era aquí vamos a pasar de aquel lado porque lo ven y contó esa ficha para este lado y va a intentar lo que es bloquear vamos a ver su perfil no es tan pro que digamos pero nadie sabe pero vamos vamos acá vamos a bajar esta ficha para tener no vamos a bloquear que vamos a tener dos opciones de bajar aquí o bajar la otra así que no es muy conveniente bloquear si él está ahí vamos a poner esto para ir pensando lo que vamos a hacer por el camino vamos a bajar aquí dos más y aquí vamos a subir aquí para que así se haga más fácil lo que se pasa cruzar de aquel lado buena buena bro lo bueno de todo esto es que es que yo llevo la ventaja porque voy mucho más adelante que él ok pero buena buenísima el bate el seguro va a subir ahí arriba pero quizás yo tenía que subir subir aquí segundo vamos a ir buena buena mía y también 65 porque tú veas ok vamos a hacer así entonces como un 4 allá arriba rompemos algo aquí vemos que yo le dije a ustedes que esta partida va a tener que ser obligatoriamente porque sí porque es por qué porque estoy implementando un nuevo vamos aquí a ver si buscamos un 6 largo la letra tiene mucho doble señores hay mamá vamos a ver si me deja alcanzar lo es si lo bloqueamos si me deja alcanzar lo se va a joder se la llevan o no se la llevan si no se la llevan porque no sabe jugar bueno bueno chicos entonces aquí vamos a vamos a pasar si nos sale un 7 doble 6 buena bro aquí bloqueamos a 4 y a 5 tienen que llevar pendiente eso en cuanto bloquean aquí aquí vamos a dar 6 sí porque se nos va a complicar un poquito más para pasar porque ya viene en esta 3 ficha viene aquí atrás si me quedo ahí puede ser que me agarren a mí entonces se me complica muchísimo más a 4 4 ok lo que amo ya aquí pasamos el poder de la gema lo más criticado y son las personas que más usan las gemas que qué bonito entonces vamos a pasar aquí vamos a bloquear señores de aquel lado a bloquear de aquel lado ninguna llegan pero si la quiero pasar el paso si vamos a pasarla si chicos la vamos a pasar rico vamos a pasar rico 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 y no de cuna 6 ok vamos vamos aquí ya saben que tenemos que llevarla en la ficha muy pegadita nosotros bloqueamos y si queremos si queremos que nos mate lo va a tener que avanzar obligado aquí vamos a bloquear pero no aquí aquí mire si yo quiero puedo quitar el blog que deja que me mate lo va a tener que avanzar yo tratar de salir pero está en que me salga el 5 y ahí que está a que me salga el 5 si quiere quito bloqueo pero creo que pachi me dio esa ficha para que yo hiciera esto lo más recomendable yo creo que fue obligatoriamente fue eso si me matamos que vamos a avanzar las fichas que están aquí yo voy a volver a salir de nuevo ahora sí y el de que la partida será muy obligatoriamente porque va a tener que llevarse una de todos los fichos obligados entonces así siempre le digo usted de mí no no usted va a tener más mucho más ventajas vamos a cambiar aquí va a salir el 5 obligado no importa el 7 ok vamos a hacerlo así entonces él no ha cruzado por ahora creo yo así ok no me quiere salir señores no me quiere salir señores el 5 tiene que cambiarlo porque no podemos dejar que se acerque más ahí está buena él no va a tener que hacer nada ahí entonces tengo dos chances tengo dos chances el 5 más y donde te metiste el 5 bueno señores me la quiere poner en china parche en china china no la entre baja y ya ahí no la entre ahí vamos vamos esta partida yo le digo que va a ser mía y va a tener que ser mi obligado esta partida tiene que ser mi obligado pero ahí partida mía me dije que era mía señores mía tenemos un cambio por eso debemos que matar e ir a avanzar bien rapidito tenemos que aquella ficha que está allá ya yo sabía que me ha salido un doble ahora mismo ahí vamos a ir acercándole para matarlo de una vez porque no no hay no hay chance aquí no hay chance pero vamos a acercándole un poquito avanzamos avanzamos y cuando nos salga el doble hay que lo vamos a quitar lo digo hay que lo vamos a matar cuando nos salga el doble porque si no no vamos a joder a ver aquí metió una se le está reduciendo la los pasos vamos a ver a 5 vamos vamos a dejarla ahí mismo no la muevan porque si la mueven entonces después no le va a salir para matarlo no la muevan y que de que déjame dar un punto para que en el punto no ahí mismo todo el tiempo quédense ahí mismo todo el tiempo ahí ve si la mueven se joden y la mueven se joden porque después no le sale para matarlo eso ella eso ya yo lo he lo he visto oye full full nos fuimos no avanzamos más por si acaso para que viene con su trampa quien sabe 8 o meterla de una vez entrar digo entrar a la de una vez discústame la palabra y a ver qué trama que trampa va a ser pache que yo ya que va a ser mía porque es que yo hice yo hice algo que obligado obligado yo tengo que ganar y esa es esa estrategia yo se la voy a dar a ustedes pero va a tener que en otro vídeo porque miren oye no falla no falla así que chicos nos vemos en el próximo vídeo porque esta estrategia que oye oye yo tenía sin mentirle sin mentirle miren lo voy a decir yo tenía cuando yo comencé a hacer esta estrategia tenía 19 millones y haciendo esta estrategia he llegado a 40 en llegado a 40 así que chico cuando venga con este nuevo vídeo vamos a reventar poco y no se lleven de que de que de la gente que digan de cada de que de que de que tuvo tu porcentaje de ganar no se lleven de esa gente de nadie a mí no me importa ganar que un buen porcentaje yo tengo ese porcentaje así porque yo regalo demasiada moneda pero no me vale tener un porcentaje alto o bajito como sea así que chicos nos vemos en el próximo vídeo espero que te suscribes de canal y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo bye